A ver, ¿qué te olvidaste? ¿Qué patillas? ¿Qué te olvidaste? A ver, ¿qué te olvidaste? A ver, ¿qué te olvidaste? A ver, Matías A ver, Matías, subí Matías, tirate Dale Vamos, Matías Dale Subí, Matías Subí A ver, Matías Cuidado Uy, 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 uy Fabio Fabio Fabio, mira que se tira Matías Vení, vení, vení Vení, 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 vení que te tira Vení ¿Dónde te vas, Fabio? ¿Dónde te vas, Fabio? No te quedes, tío, por la casa El tobogán Fabio, subí el tobogán, vení Subí, vení Subí Fabio 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 Vení, Fabio, vení, Fabio Mira que te agarro, eh Vení, 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 vení Vení acá, vení acá Vení acá Hola Hola Esperá Esperá que subo el volumen Ahora sí 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 Sí, sí Estoy en el parquecito Lo estoy filmando ahora No No, no No, tienen otra cosa Igual acá está lindo Afuera ¿Dónde están? Porque ahí lo tengo que sacar a la tarde Ah Sí, la busqué por todos lados Ah, wow Después llamé al ICO y el número este no es Tengo un agendado acá que no es No sé, tengo un agendado y estaba mal el número Entonces Tengo una TV Estaba que se me lo han invero No te Es fácil Es fácil Es fácil